¿Qué me dirían si mezclas Super Heavy Samurai, si mezclas Manadium, si juegas Laberinto, Runic y en un solo deck? Este deck existe y se tumbó a un deck meta, un campo prácticamente impasable, no sé cómo lo hizo, estuvo muy cabrón Y es un poco de lo que van a ver en las repeticiones del día de hoy, recuerden que hacemos salas sin banlist los días sábados Y repeticiones de seguidores los días domingos, gente en directo por si gustan pasarse, suscribirse y por si el contenido realmente les gusta Más allá de eso, les recuerdo que si gustan comprar juegos con descuento de manera digital para las diferentes plataformas No olviden que tenemos el código de afiliado, un código no, más que nada enlace en la descripción del video Y pueden usarlo para ver las buenas ofertas, yo también uso nueva y si gustan apoyarme de esa manera comprando juegos La verdad es que nos viene a todos de maravilla Sin más, vamos con las repeticiones y les recuerdo que por solo 9 pesitos también pueden hacerse miembros del canal Y darme de comer a este pinche pobre hambriado cada mes con solo 9 pesitos, ni lo de un gancito, gente Así es que nada, los dejo con las repeticiones, no olviden que el algoritmo está un poquito especial No olviden que pueden apoyarme con un poderoso me gusta y unirse al Discord Así es que nada, no me extiendo, los dejo y nos vemos en próximos videos, gente Hasta la próxima, bye Ay, qué vergüenza Ay, ni siquiera me he peinado Sale Pug con lo que serían los Super Heavy Samurais Nos había hecho spoiler de lo que estaba jugando Buenas repes, es que soy muy lógico, dice Sí se nota, eh Se nota, perre Misma jugada de los Pug que ya conocemos Se va a buscar el campo, el campo va a atraer monstruo, va a revivir lo que es Madara se llama Madame, araña, sale Entonces trajo el campo, metió castigador y luego, luego la trampa Ok 6200 de vida, vale, a yo sí le conviene Ok, dinos Miseronosaurus, no vas a poder activar efectos contra los dinosaurios Bien, pues Devorador de armas Miseronosaurus va a invocar lo que sería el Bebe Cesario Baronesa de la Flor como primera invocación Y Elfa Sprite Elfa Sprite va a poder revivir Dino Luchador Píldora de la Evolución para poder traerse lo que es Ultimate Tirano Conductor Nice El castigador no es afectado, por lo que tiene ventaja Prueban a Milanesas Está baneado, creo en OCG o en TCG, ¿no? El Milanesas Está desperrado, no, está desperrado No me acuerdo si está limitado, semi limitado o baneado Ukiyo, Ukiyo en la fusión va a poder Escalar con Synchros Ahí va Ok, Saemir Saemir va a buscar Danza Ogro Danza Ogro va a invocarse de modo especial Y va a traer No, vale Y ya se va a traer todavía la jugada Super Heavy Samurai, gente Equipa la Ballesta Castigador va a desterrar cartas Muy bien, se va a traer la moto La moto va a poder buscar Tiene vagón Ok Invocación Péndulo Va a buscar Invocación Link de Ausa Va a buscar una especial summon Se pasó de verga Dragón de polvo de estrellas para la moto Va a rezar de la flor Y vean este campo, gente 10.500 por la cara Muy bonito campo Muy, muy bonito campo, gente Me gustó Ok, con Phantom Knights No tiene mucha que traje Receta Phantom Knights Los Turbo Phantom Knights Con Con los Abis ¿Cómo se llaman? No Todo me matiaban Siempre se me va a hacer un hombre de esos cabrones Contra Blackwing La primera versión de Phantom Knights La traje con lo que sería Adventure Token DPE Y... ¿Qué otro se jugaba? No me acuerdo Creo que nada más eran esos dos El otro era con invocaciones especiales A saco Jugando un poquito más agresivo No sé qué versión está jugando él A lo mejor por el lote Cax Porque lleva Droplet Cotas prohibidas Lo sé, pero él me desterró algo Que no me hacía nada Eso sí Pero te la pudiste haber ahorrado, ¿no? Ya sabemos cómo va el combo Blackwing Seguramente le va a dejar Triple dragón de asalto Está jugando Maestro Obviamente se los va a dejar Como Blackwing es Larguísimo dragón De Alas negras Según yo No se invocaba Dos veces Perdón Ok, Disparter Jugando la versión con Negador de Disparter Vale 8, 9, 10, 11 Ardiente Ah, vale Nada mal, ¿eh? Nada mal Armo de armadura El dragón de... Ok, ya vi que dejó Ya vi que dejó Muy bien, gente Está muy puerco Este campo Está muy puerco Porque este No es afectado Por otras cartas Este es negador De cartas en campo Este es negador De efectos de monstruos Y esto está En burneo Aparte Con el remolino De puma oscura Los proteges Teniendo los contadores En estos Y tiene un set Y tres cartas En mano, gente Está jodido Está inamable El campo Está muy cabrón ¿Sigues con las repes? Claro que sí Bienvenido Lo único que les pido Es que manden Su ID por Por Discord O su nombre de usuario Si ya los tengo Agregados Para que podamos ir En orden Ok, Kerubini Está jugando Con los que les decía Los... ¿Cómo se llaman? Así por el nombre De esos cabrones Los... Abismo ardiente No me gusta En Burning Abyss Los Burning Abyss Puta madre Siempre se me va Su nombre Combo estándar De Kerubini Con lo que sería Rusty Va a ser todo juego No sé cómo Se va a bajar Ese campo Obviamente Está negado Espada quebrada Espada quebrada Puede tornar Uy, está jugando La trampa Qué buena Con esos Blackwing Me gustó Los podría jugar así Eso va a tornar Dos cartas Arco Rebellion Ok, caballo de asalto El contador de cuña No le afecta Rebellion Arca campo Rebellion va a Abufarse en ataque 22.500 Y a chingar Su madre Cierto El Dark Rebellion Sube un ataque Muy increíble Gente Las gotas Hacen el trabajo No, hombre Si no hubiera tenido Gotas Yo creo que no lo hace Estuvo muy bueno Eso Esos son los Nemleria ¿A poco no hubiese La mágica de la torre? Sí, pero Pensé que ibas a sacar Más jugada Con los Nemleria No nada más La mágica De la torre O nada más Llevas la mágica Para Yosenju Porque le sirve Ok, Kastira Kastira Teosi Nacimiento Kastira Para poder invocar Por normal A Fenrir Fenrir va a buscar Riseheart Invocación de Shangriela Invocación especial De Riseheart Para desterrar Lo que es Big Bang Kastira Big Bang Se va a recuperar Perdón Invocar de modo especial Un Fenrir Ese combo está muy bueno En phase Uy, está jugando Fisura Contra Super Heavy Con Laberinto Scar Cloud No What the fuck Scar Cloud Manadium Laberinto Super Heavy ¿Qué quieren que les diga? Apenas si me hacen Los efectos De las cartas Eso es con respecto A la experiencia Nada más No hay más Ok Nego la zona De los péndulos En caso de que Esté jugando péndulo Muy bien Normal de jugador Kastira en su tiempo Runic Va a buscar Va a buscar Va a aguantar Como todo un campeón Gente Te manden Mi ID en el Discord En cola de Repes Va que va Ahorita sigue La de Raigar Porque le voy a dar prioridad A los que me la manden Por Discord Seus Seus va a mandar Toda la shit Que rico Que rico Hacerle eso A Kastira Ariana busca Busca Lo que es La dama De laberinto Luz Va a buscar El Scar Cloud Perdón El campo El campo Va a buscar Terrogarra Y Enface Invocación especial Madre ¿A poco esta Güey así sirve Gran bienvenida De laberinto Muy bien Sé que No se llama Laberinto Es como Labrislinto Alguna mamada Sí pero Pues es más fácil Decir el laberinto ¿Para qué no es fácil?